Hola, buenas tardes viejo. ¿Vendes accesorios para motocicleta? Sí, pésale la puerta. ¿A qué lado? Vale, gracias. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Gracias. Ay, qué bonito, me dejé el casco si no me doy la torre. Ah, gracias. Buenas tardes. Este lo pensé acá. Un portaplacas lateral para una de estas. Ah, gracias. Uy, mi madre. Este va... Wow, se ve un montón de cosas. ¿Dónde? Quiero, pero los laterales. Ay. Sí, para poner la placa del lado. No, si tenemos laterales. A ver. Es como la roja de acá. Creo que es todo. Está este, pues negro. Ay, está chido. Sí, es este. ¿Este qué precio tiene? Sí. Este es el que sale en 3.529. Este es el que sale en 3.529. ¿Estás lo instalando también? Sí. Ah, perfecto. Con todo en la instalación A ver si traigo el dinero ¿Tres mil cuánto? Uno, dos, tres Tres mil quinientos veintinado, ¿verdad? A ver si me lo pone, por favor Mi moto está allá abajo ¿Puedes bajar aquí que estoy solo? Ay, espérame, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.